Música Música Que tuviera aroma al color de la punta De amor interruna llena conmigo No hay nada más interrumpida en tu cuerpo No vio mi amigo, mi viejo compañera Madre de mis tiendas, regalo de Dios Amén, Amén, Amén Tú, es un manso arrojo Sé que yo te amo Entre los vecinos Ya no hay nadie Mucho más que quiero Y tú te crees Como el recuso de vos No hay nadie 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 El sol es un descargazaje y posee el sol con mucho raíz Entre mi amigas y mi corazón, en mi corazón El sol es un descargazo, en mi corazón El sol es un descargazo, en mi corazón El sol es un descargazo, en mi corazón El amigas y mi corazón, en mi corazón El sol es un descargazo, en mi corazón El sol es un descargazo, en mi corazón La duda y la fe, mucho más te quiero Porque tú querés, tú me consuelo El sol es un descargazo, en mi corazón